Hola, yo soy Lucas, yo soy Tai, y estás viendo Destino lo Nuestro. Como veis, estamos en casa y tal y como os dijimos en el anterior vídeo, estamos aprovechando estos días que no podemos salir para ir organizando algunas cosas del auto. En este vídeo os vamos a enseñar cómo hemos utilizado algunos materiales que ya teníamos en casa para aprovecharlos y adecuar un poquito más la autocaravana dándole un toque nuestro y también hemos organizado el garaje que ya le tocaba. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, esperamos que haya sido de utilidad el vídeo. Y nos vemos en el siguiente, que ya tenemos algo en mente. Sí. ¡Hasta luego! Por cierto, recuerda suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita. Ahora, 10.